bienvenidos a un nuevo vídeo chavales un vídeo como siempre mi canal bastante family friendly vamos a conducir responsablemente con coches normales coches que han pasado la itv coches que pueden ir por la calle esto es el mejor espectáculo con diferencia que podéis ver en españa y la red más grande que tú bueno gente pues estamos aquí con david de monster world tour aquí tenéis un monster track que menudo bicharraco el verano pasado ya estuvimos grabando juntos estamos aquí es nuevo no lo tienen el año pasado estamos ahora mismo en madrid en arganda del rey seguramente cuando veis este vídeo ya estén haciendo el show en las rozas y luego de las rozas que hasta qué día estabais por ahí en la roza estamos del 15 al 23 de junio y después vamos hacia barcelona donde vamos a santa susana que estaremos hasta mediados de septiembre con actuaciones los fines de semana y bueno que nos sigan en la página web en facebook en monster world tour puntocom y así nos tienen también fichados los dejo toda la descripción así podéis ver las fechas barcelona y madrid atentos y bueno esto que dice aquí es el combustible no utiliza gasolina utiliza metanol nos ha dicho david sacamos una media de un galón por minuto un galón equivale a 3,8 litros al minuto al minuto si hay momentos de pico que gasta más arrelentí gasta algo menos pero una media se calcula así en total entre calentamiento una cosa la otra está arrancado 10 minutos pues calcula 10 minutos casi 4 litros 40 litros de metanol cuantos caballos puede sacar este mostrador por ejemplo el monster traga ahora mismo el bandido tal y como está tiene un motor v8 8 cilindros en nube 8 mil 800 centímetros cúbicos ahora mismo está sacando en 1500 caballos de potencia es lo máximo que se permite en la competición monster jam pero si cambias la polea y en vez de hacer por ejemplo un 10 por ciento de overdrive metes un 30 o 40 un 50 que gire mucho más rápido este dicho podría sacar 2500 caballos 3000 caballos pero no te duraría nada el problema es que acelera muy rápido le das un pisotón y sube de vueltas corta 9000 vueltas sube muy rápido pero es que luego tienes que pararlo es 3000 kilos cuando lo frenas y nos ha pasado ya de la temperatura de que las pintas cojan fuego y las imagino que apagar con un extintor hay gente que se fabrica un monstruo traje en su garaje y hay un par de empresas en eeuu que están especializadas en construir monstruo tracks y el año pasado el precio de un monstruo traje estaba en torno a 350 mil dólares en el vídeo de hoy vamos a hacer distintas locuras entre ellas aplastar muchos objetos pero yo sé que hay un vídeo que muchos queréis ver y es que ponga este monster track en llamas pero para eso tenéis que convencer a david y que este vídeo tenga mucho apoyo o sea no vamos a pedir una cifra de likes simplemente reventarlo apoyado mucho que si os ha gustado este vídeo en verano volveré con él volvemos el monster track en llamas el espacio es justo hecha vale muy justo justo luego hay barras anti vuelco y todo por todas partes está listo gaby listo venga preparamos presión de aceite que es este de aquí cuando sube la presión de aceite ya se puede arrancar el monster muy importante porque suben a muchísimas vueltas de golpe es una procura una mucha impresionada yo estoy nervioso de hecho último bueno va a sufrir ok vamos a pasar a la destrucción vamos a pasar a aplastar cosas con el monster track os lo voy a enseñar por el orden en el que lo vamos a aplastar tenemos primero este balón de básquet jajaja me he ido me he ido jesús se ve que juega básquet con la sandía y se come el balón de básquet lo hace al revés tenemos este balón de básquet aquí para aplastar luego tenemos la sandía tenemos un skate tenemos un casco de moto que esto va a estar bastante curioso vamos a ver si este casco de moto hubiera sido útil y por último tenemos aquí una bici y que vamos a ver cómo queda después de que un monster track de 6.000 kilos pase por encima de ella bueno no frena sin verdad vamos a romperla vamos a aplastar ya destruir cosas vamos a romperla vamos a romperla ahora ya la bicicleta vamos a romperla Que locura Que barbaridad como dejó la rueda He visto que el aleta sufrió un poco Loco, el casco Se ha destrozado una barbaridad Madre mía Poco se habla que el skate ha sobrevivido un poco En la segunda rueda he visto que el aleta hacía locuras Mira, mira el eje, se ha partido Mira, no lo había visto en la vida Está partido, mira, está de lado Es que si hago así, se acaba de romper Aquí los restos de la sandía y el balón de básquet Chaval, como ha petado Fíjate que agujeraco, chaval Esto es el mejor espectáculo con diferencia que podéis ver en España Ha caído, ha hecho una caliza Menudo un latigazo ¡Ande! Mira tú, la rueda Míralo, tan normal recogiendo el coche que acaban de reventar El tío se pega a la hostia Coge el torito y nada Mira, ya están preparando esta locura Atentos, no vais a flipar con esto Esto es increíble Su cara es de felicidad Y se acaba de dar de ostión de su vida Se pega a la hostia y en vez de llamar a la grúa La grúa es él No va a ser heavy, chaval Que locura No cuenta mucho que se ha dado eso Esto parece un videojuego No cuenta mucho que se ha dado eso 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 Un show que puede ver en España sin duda.